La Ciudad de México, en la Ciudad de México, aquí en la capital del país, se reportan ya 25 casos confirmados de sarampión. Me lo han estado preguntando, oye, ¿qué anda? Hay un rumor de sarampión. No, esos son datos confirmados. Son 25 casos confirmados de sarampión. 11 de ellos son niños que no contaban con esquema de vacunas completo. La secretaria de Salud en la capital, Olivia López Arellano, dijo que de los 25 casos, 9 ya están asintomáticos y están en el reclusorio norte. Fíjense, ahí hubo una explosión de casos. De los 11 niños no contaban con el esquema de vacunas completo y viven en los alrededores del centro de reclusión del reclusorio norte y se contagiaron. Hasta el momento se han llevado a cabo 14 cercos sanitarios y se han evacuado a la total de la población de los reclusarios de la Ciudad de México, así como a los funcionarios que laboran en estos espacios. Hizo un llamado a la población a que se vacune contra el sarampión, principalmente a los menores. Hay una corriente que yo respeto mucho de personas que dicen que las vacunas matan, entonces dejaron de vacunarse y a sus hijos. La recomendación es váyanse a poner la del sarampión, por lo menos. Si hay, o sea, si existe una vacuna. Ahí sí, para el sarampión sí hay una vacuna. Y para quienes no se pusieron el refuerzo, que les pongan el refuerzo. Es una muy cariñosa y respetuosa sugerencia. Sugerencia. Oh 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 oh